Equipo terminal ONT con luz roja encendida. ¿Qué debes hacer si tu equipo terminal ONT posee una luz roja encendida? Cuando la luz LED o LOS de tu equipo terminal ONT se encuentra encendida o intermitente, puede deberse a dos opciones. 1. Corte de fibra óptica. 2. Incidencia puntual en tu domicilio. Para validar cuál de estas dos opciones corresponde a tu incidencia, comunícate con nosotros a través de nuestros medios de contacto.